En los 70's, durante excavaciones arqueológicas, se encontraron evidencias que nos dicen algo inimaginable, que hace millones de años, hubo otra humanidad, este domingo, 8 de la noche, el enigma de las piedras de Ica, además, una entrevista con la periodista Milagros Leiva, y su encuentro con el misterio, en viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa. Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres, no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios, donde lo irreal cobra sentido, y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche, solo aquí, por Radio Capital, tu opinión importa.